Reporte 10 Periodistas con cuatro décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. ¡Comenzamos! Buenas noches, bienvenidos nuevamente a Reporte 10. Esta noche nos acompaña Claudia Rodríguez. Claudia, buenas noches. Muy buenas noches, Francisco. Buenas noches a todos. Y tenemos como invitado al licenciado Luis Miguel Campos. Luis Miguel es uno de los abogados penalistas más reconocidos en la Ciudad de México y creo que en todo el país. Luis Miguel, buenas noches. Hola Paco, hola Claudia, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Gusto de estar con ustedes. Al contrario. Pues hemos estado conociendo a través de medios de comunicación de cómo en la Ciudad de México, y imagino que también en otras partes de la República, ha venido sucediendo que a la gente le roban sus propiedades. Y se la roban a través del registro público de la propiedad, y se la roban a través de bandas muy bien organizadas. ¿Usted define algunos casos de esos abogados? Así es. Mira, hay unas bandas que se dedican específicamente a buscar casas que no tienen gente, que no hay, que están vacías. Y entonces checan en el registro público, a nombre de quién está, si ya tuvo una venta, si no tuvo venta, si esa persona está viva, si no está viva, y empiezan a falsificar instrumentos, identidades falsas, escrituras falsas, notarios, cómplices. Para hacer una escritura, meterse. Hay sujetos que primero se meten y luego falsifican. Y entonces hoy tienes que pagar para defender tu patrimonio. Hay gente que sí tiene la capacidad para defenderse, y hay personas que no. Como consecuencia, se quedan con sus propiedades, es decir, con el trabajo de toda tu vida. Es muy triste, pero es muy cierto. ¿Y ha identificado ustedes alguna de estas bandas? ¿Hay gente que se pueda, se ha señalado por estos abusos, que al final de cuentas son fraudes? Bueno, hemos checado y hemos denunciado a las empresas. Hay una empresa que se llama Administradora de Inmuebles Fernández, que la comanda Joaquín Fernández Urban, que es un sujeto que tiene 16 o 17 investigaciones, dos órdenes de aprehensión. De hecho, ha tenido dos procesos, pero bueno, finalmente paga una fianza, sale, sigue con el proceso, pero además sigue trabajando en la simulación, falsificación, con otras personas, con otros nombres. Hay otra empresa que se llama BlackRock Investment, que es una empresa que se dedica exclusivamente a robarse propiedades de las lomas, de personas ya muy adultas que han fallecido, que han dejado en una sucesión sus bienes a terceras personas, primos, hijos, nietos, etc. Cuando estas personas, por alguna diferencia, llegan a tener un conflicto en la propia sucesión, estos sujetos se aprovechan y falsifican un documento que dice, a mí me la vendieron o se la vendieron a mi papá hace 25 años en Michoacán. Cuando tú ibas de paso por ahí, el notario ya falleció, el pago ya no existe, ya no puedes comprobar si hubo pago, pero ellos tienen un contrato firmado falsificado con la firma de esta persona que ya falleció, con un supuesto pago y te llegan a hacer valer ese documento en contra de la sucesión. Estas personas que están dentro de la sucesión, si por azares del destino, insisto, se pelearon porque no le tocaba más o menos, pues ahora tienen un rival más, y este sujeto pues lógicamente va solamente por la propiedad, no por las demás propiedades, y se las acaba quitando. Es triste. Abogado, advierte usted de una banda, de una organización criminal, pues tratando de quitar el patrimonio, en este caso inmuebles, de las personas, de los mexicanos. ¿Este crimen organizado llega hasta las mismas entrañas de lo que es la instancia del registro público de la propiedad? No puedes pensar que exista este tipo de mafia si no está alguien involucrado en el registro público de la propiedad de la ciudad, del registro civil, en donde sabemos si ya falleció alguien, si tuvo hijos, si se casó, etc. Si no tienes a un notario, notarios, o los sellos de notarios que ya fallecieron a través de sus familias. Si no tienes algún amigo en tesorería, para simular el pago ficticio de impuestos. Es decir, es una mafia que tiene muchas manos, muchos tentáculos, y que llega a todas estas instancias. La más importante es el registro público. Estamos indefensos. Totalmente. No hay nadie que te proteja de una institución donde les den los datos a las personas que te roban tus propiedades. Este señor Fernández Orban, al que usted ha mencionado, abogado, nos dice que tiene procesos penales pendientes, desados en su contra, y que sale bajo fianza. ¿Por qué sale bajo fianza? ¿Que no es un delito grave? Es un delito que se presenta como no grave, porque se presenta hace dos años, pero como consecuencia de la reforma que ya conocen, en donde el nuevo sistema penal acusatorio privilegia ciertas condiciones, entre ellas la no cárcel, es decir, la prisión no preventiva, traemos como consecuencia de que se aprovechan estas instancias de bienestar para la sociedad, para aprovecharse en su propio beneficio. ¿Qué es esto? Pues que mediante una garantía, mediante una fianza, pueden llevar el proceso afuera de prisión, pueden ir a firmar cada 15 días, dan una garantía, pueden dejar su pasaporte, pero eso no les impide continuar con la misma actividad que están desarrollando. Es decir, el sujeto puede tener un proceso, fue detenido, estuvo tres semanas en el reclusorio, salió, sigue su proceso, pero sigue con su actividad, con sus mismos cómplices, amigos, etc., tratando de quitarle el patrimonio a las familias honestas de este país, que además trabajaron durante mucho tiempo. Hay gente jubilada que perdió sus casas por culpa de estos sujetos. La empresa que te mencioné de BlackRock Investment es muy parecida, y también es un sujeto que sale en internet y que dicen que tiene grandes relaciones en el Zócalo, ¿no? Flores Carrasco se ha pedido, ¿verdad? Flores Carrasco. Sergio Flores Carrasco. Bueno, esto viene a confirmar lo que se ha venido diciendo del nuevo sistema penal acusatorio, que es una especie de puerta giratoria por la cual muchos delincuentes de este tipo, delincuentes de cuello blanco, pero al final de cuentas muy peligrosos, pues entran a los centros de reclusión, pero inmediatamente salen. Es una puerta giratoria, sí. El efecto real y material no es este. Cuando se instala el sistema, todos sabemos que donde se ha instalado la delincuencia sube, precisamente porque es un efecto cultural. Si ya me dejaron salir a la primera, me dejan salir a la segunda. Como consecuencia necesitamos el registro correcto de que quien entra se llama como debe de ser y no le debemos de dar una segunda oportunidad porque ya le dimos una. Hasta ahí estamos bien. Pero si puede entrar por dos delitos, un abuso de confianza y un fraude o un despojo, tiene oportunidad en cada uno, ¿verdad? Como consecuencia es, hoy por hoy esta puerta giratoria va en un momento determinado, a muchos años, a cambiar. El objeto del nuevo sistema es privilegiar la reparación del daño, no esperarnos a una sentencia de tres años de un proceso largo para que me paguen. Hoy por hoy te puedo dejar en libertad, te puedo disminuir tu pena, tienes un juicio muy ágil, siempre y cuando le pagues al sujeto que atacaste. Hoy por hoy no se da esto, porque los asuntos viejos que están en las averiguaciones previas, los tratamos de convertir en carpetas de investigación, no. Simplemente aprovechamos las reformas constitucionales para poner al sujeto activo en libertad, donde paga su fianza, donde hasta. Pero la reparación del daño no se la exigimos porque proviene de un procedimiento anterior, no del nuevo sistema. Solamente los abogados aprovechamos ponerlo en libertad. Ahí es donde debemos exigirle al juez que repare el daño, porque este juez con un procedimiento anterior está esperando que se sancione vía sentencia su responsabilidad para reparar el daño. Aquí no se puede impulsar que tanto la ley de víctimas como la de responsabilidades le digan al juez, dile al sujeto que ya pusiste en libertad aprovechando las nuevas reformas constitucionales, que también tiene que reparar el daño, que no sea necesario. ¿Y para eso hay que hacer otro juicio? Para eso tienes que terminar tu juicio del procedimiento anterior. Si lo hubieras hecho en este nuevo procedimiento, que es el de la carpeta de investigación a través de la procuraduría en el nuevo sistema penal, entonces si lo detienes a través de tu orden de aprehensión, el propio juez de control le manifiesta que tiene derecho a siempre y cuando repare, acepte el daño, etc. Aquí no estamos con este sujeto frente a un juez de control, estamos frente a un juez penal que se encuentra en un reclusorio también, pero a través de un sistema anterior. Porque esto empezó hace dos años. Bueno, hay juicios de hace siete, ocho años, ¿verdad? Pero además, una vez de que le ganas la acción penal, tienes que solicitarle a un juez civil la nulidad de la escritura falsa del sujeto. Es decir, tienes un doble gasto. Porque el registro público no cancela la escritura falsa, ni un juez penal, ni un ministerio público. ¿Quién es un juez civil? Tienes que acudir a un juez civil y decirle, ya acredité que esa propiedad es mía con testigos, etc., mi escritura, si al notario fue, no es su firma, no fue su folio, etc. Estas pruebas las llevas a un juez civil, donde vuelves a demandar a la misma persona y le dices, debemos demandar la nulidad de la escritura en virtud de todas estas pruebas. Y la jueza puede tardar seis meses o un año para emitir una sentencia en donde te digan, siempre y cuando no haya apelación y haya amparo, te digan, es nula el oficio al registro público y cancelen esa escritura para que recuperes tu propiedad. Es decir, llevas un procedimiento de dos años barato para que recuperes, para que protejas tu patrimonio. Con tu propio dinero tienes que estar defendiendo el patrimonio que a lo mejor a tu familia le costó 100 años hacer. ¿Los controles que tienen el registro público, la asociación de notarios, el grupo de notarios, son suficientes o se pueden burlar las que existen actualmente? Mira, tuve una charla con el licenciado Manzanero, que es el actual presidente de los notarios, y me está diciendo que están involucrando mayores requisitos, mayores circunstancias, que ya hay notarios incluso que hasta tienen su propia máquina para detectar si el IFE o el INE es falso, que eso es muy sano en protección del ciudadano, porque el objeto es hoy por hoy defender al ciudadano. Pero todos los que estamos aquí presentes tenemos que ayudarnos. Entonces, si el notario puede tener una máquina que es muy económica y puede checar si el documento es falso o bueno, pero no nada más hay que pedirle un documento al sujeto activo, hay que pedirle su licencia, su pasaporte, su INE, su IFE, es decir, tener la mayor certeza de que el sujeto realmente sea quien es y que te va a vender una casa. Porque hay otras denuncias en donde llega el sujeto, que se llama Paco Rodríguez, con una IFE y con otra fotografía que no eres tú, y se ostenta como dueño de la casa fulana y tal, y se la vendió al señor que está aquí enfrente. Y el notario tuvo una identificación a la mano, es Paco Rodríguez, la firmó y la vendió, llegas a tu casa y ya no es tuya. Así es. ¿Es mucho más fácil? Pues claro, bueno, finalmente estas mafias han evolucionado, han visto que esto ya se les complicó, pero siga viendo, ¿por qué no sabemos muchos asuntos? Porque hay personas que les da pánico enfrentarse a estas mafias. Un sujeto que te falsifica tu INE, tu pasaporte, y que vende tu casa y que luego te amenaza, bueno, salen corriendo, porque tenemos temor a la institución que no nos proteja. Definitivamente. A la Procuraduría. Pues no tenemos que tener el valor de ir y exigirle al Procurador o a quien sea, que la propiedad pues es de nosotros y que falsificaron y que hicieron, y tenemos que irles a exigir, porque no hay otra manera. Y sí, bueno, desafortunadamente yo creo que el valor lo podemos tener y nos podemos hacer de él, pero lo que usted ha dicho una y otra vez en su exposición, abogado, es que además de estar secuestrado, digamos, nuestro patrimonio, en términos del inmueble, pues también nos deja agarrados de manos, porque muchas veces un proceso de esta envergadura, pues también nos cuesta mucho también como mexicanos, como ciudadanos, ¿no? Ese es otro de los conceptos, si tuviste la mala fortuna de que tu trabajo se suspendió, que eres jubilado y tienes ciertos ingresos limitados, tienes que acudir a tu otra familia o pedirle apoyo a un abogado, que sea familiar, conocido, para que proteja tanto en materia penal como en materia civil el patrimonio de toda tu vida, ¿no? Es muy complicado, pero es cierto. Y que alguien, lo más fácil, antes era eso, que falsificaban tu identidad y vendían tu casa. Ahora empezaron estos filtros que te comento, con máquinas, con mayores identificaciones, por mayor certeza, ya puedes checar y entender ciertas identificaciones que antes no se podían, entonces evoluciona esta mafia y entonces busca... Nuevos mecanismos. Nuevos mecanismos. Si no está la autoridad involucrada, no tendríamos ningún problema. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa, abogado, Claudia, y enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas. Necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Repite a府. ¡Aquítulos fil addresses 15,003,003,002,003,003,002,003,002,003,001. Gracias a los esfuerzos del gobierno de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, Playa Centro en Isla Mujeres cuenta con el distintivo Blue Flag. Dicho certificado es entregado por la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y marinas que cumplen criterios establecidos de calidad, seguridad, educación e información ambiental. Con ello, no solamente se ha logrado mantener el distintivo Blue Flag, sino que este año será ratificado. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Manejo la información, saber quién compra, quién vende, si pagó, si no pagó, en el registro público, sus gestores, qué están moviendo, qué no están moviendo. Si tú tienes terrenos, como el gobernador, que se los diste, los va a administrar de una manera espectacular. Pero bueno, al final del día debería de ser a través de un concurso, gente especializada, proba, ética, etcétera, y que como consecuencia sea gente honesta. El ciudadano necesita responsabilizarse y exigir autoridades honestas. Si no las tenemos, no podemos quejarnos y tenemos que denunciar a pesar de que exista un pánico o un gran miedo. Licenciado Luis Miguel Campos, en todo esto que usted nos ha comentado me vuelve otra vez a surgir una duda e incluso atreverme a hacerle un planteamiento para saber si es correcto. Bueno, pues parece que sí estamos indefensos ante el robo de nuestro patrimonio, de nuestra propiedad en un inmueble. Sea del valor que sea este, podemos encontrarnos con esta desagradable sorpresa. Hace unos días hubo una, pues, advertencia, una idea de que ante esta falsificación, pues incluso de nuestra identidad, inclusive de nuestra profesión, se hiciera una revalidación cada cinco años, pues de nuestra cédula profesional, en dado caso. ¿Podemos los ciudadanos o los que somos tenedores de un inmueble acudir al registro de la propiedad consecutivamente, de tiempo en tiempo, para saber cómo está el estado de nuestra propiedad, incluso de nuestra escritura, un asunto, digamos, como preventivo ante esta delincuencia organizada, ante estas mafias? ¿Lo recomendaría usted? Sí, claro. Finalmente puedes ir al registro y sacar un folio con tu número de folio real y sacas un certificado de libertad de gravámenes en donde se especifica cuál es el estatus. Y te dicen si se vendió, si no se vendió, si se encuentra tu nombre, no se encuentra tu nombre. Todo eso está a las manos de cualquiera. ¿Tiene algún cosa? Sí, claro. El problema no es ese. El problema es que tú vas con el supuesto folio. Tú estás en España con tu folio y dices que yo me he certificado de libertad y te aparece tu folio que está a tu nombre. Está a nombre de Claudia, no tengo ningún problema. Perfecto. Lo que no sabemos es que ya hay un folio bis que está a nombre de tu hermana. Y eso no se puede comprobar. No, porque ya el primer libro finalmente hasta ahí se quedó. Ya nos debieron trámite al segundo folio. Por eso desapareció el folio, porque como dice Paco, desapareció la hoja. Lo arrancan. Porque si no, el sistema te lo tendría que botar y tú te darías cuenta inmediatamente. Finalmente tienen todo esto calculado. Mira, Joaquín Fernández Urba se atreve tanto a hacer este tipo de cosas, que trató de invadir y apoderarse de un inmueble de petróleos mexicanos en Avenida Periférico Sur, muy cerca del Hospital de Petróleos Mexicanos, y se metió y lo invadió. Bueno, debo de entender que la gente responsable de los asuntos de Pemex, entre ellos el secretario del sindicato Romero de Chams, involucró, tocó timbres. Al día siguiente, me refiero al poder, a la fuerza, que la población no tiene la fuerza. Sí, el comodo de los mortales no lo tenemos. Así es. Pues al día siguiente había un operativo impresionante de la policía. O sea, ¿qué crees? Sacaron a todos. Y los sacaron a todos, a golpes, granaderos, etcétera, van para afuera, unos correron, otros se fueron a la procuraduría, etcétera. Por este asunto detuvieron a la abogada de Fernández Urba, Joaquín Fernández Urba, que se fue al reclusorio por tratar de... El otro se fue de México y dejó a la abogada y le paró perficio a su abogada. Con posterioridad lo detuvieron también al sujeto por este mismo delito. Pero me refiero, insisto, al poder. Si no hubiera sido Romero de Chams, si no hubiera sido Pemex, ese terreno hoy sería del secuestrador de terrenos, del robaterrenos de la Ciudad de México. Pues a lo mejor la vacuna para evitar que nos roban las propiedades, es hacer los compradores de Romero de Chams. Yo creo que muchas personas estarían muy agradecidas, Paco. Vamos a hacer la pausa. Enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10. Más y mejores oportunidades para todas las familias isleñas con el Plan Municipal de Desarrollo, resultado del trabajo entre sociedad y gobierno. Con este instrumento rector, el Ayuntamiento de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, se compromete con un Isla Mujeres con buen gobierno, firme, responsable y ordenado con el medio ambiente, con bienestar económico y con calidad de vida. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Gracias a los esfuerzos del gobierno de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, Playa Centro en Isla Mujeres cuenta con el distintivo Blue Flag. Dicho certificado es entregado por la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y marinas que cumplen criterios establecidos de calidad, seguridad, educación e información ambiental. Con ello, no solamente se ha logrado mantener el distintivo Blue Flag, sino que este año será ratificado. ¡Gracias! 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 Estamos de regreso aquí en Reporte 10, muchas gracias, platicando con el licenciado Luis Miguel Campos sobre esta mafia que existe en la Ciudad de México y parece que en todo el país son mafias que sin saberlo nos roban nuestro patrimonio y que por todo lo que hemos escuchado lamentablemente parece que estamos indefensos y que de alguna suerte si es que queremos recuperar nuestro patrimonio tendríamos que recurrir a un juicio largo, larguísimo, por lo que también nos ha advertido el abogado Campos y que pues todo indica que el resultado de enfrentarnos o de tener que toparnos con estas mafias es perder nuestro patrimonio. ¿Es así, abogado? Tristemente, el objetivo no solamente es que denuncias el despojo porque alguien se metió a tu casa sino acreditar que eres el dueño. Para acreditarlo tienes que demostrar no solamente con testigos porque la oposición se acredita con los documentales de que pagabas la luz, el predial, tu cable, etc. Cosa que no tienen los otros, las personas que se dedican a quitártelo. Como consecuencia, te presentas a la procuraduría, denuncias esto, denuncias aquello, tienes que solicitar que aseguren el folio de tu inmueble porque si no al día siguiente ¿qué sucede? Lo venden. Es decir, ya una persona de nombre X adquiere a través de una escritura falsa tu propiedad. Si no te mueves, si no lo agilizas, si no pones una detención, un aviso, un aseguramiento de tu folio ante el propio registro solamente vía procuraduría, pero es muy importante que la procuraduría atienda estos asuntos, venden tu propiedad. Y el nuevo sujeto que llega a comprar la propiedad posiblemente sea totalmente inocente, realmente sea... Ajeno, claro, posiblemente sea real, puede ser tú o yo. Y llegamos y nos ven en una casa en un precio comercial, a lo mejor 10% abajo del precio comercial y pensamos que es una oferta. Una gana, sí. Y la pagamos, sorpresa, soy comprador de buena fe y entonces ahora tengo un enfrentamiento contra este sujeto que por cierto es inexistente, porque es su identificación, pero el dueño real está atacándolo y ahora sabe que yo compré y ahora me va a atacar a mí. Entonces se vuelve un conflicto del verdadero tenedor o poseedor o dueño contra el real o material comprador de buena fe y el sujeto del medio recibe el dinero y se fue. ¿Ése queda ajeno totalmente? Ajeno. Y se queda un problema entre dos personas decentes, pensando que el tercer comprador sea real, sea ajeno y que no esté muy involucrado, porque normalmente hacen la simulación de que este tercero es real, manifiesta ser comprador tercera de buena fe y como consecuencia en un año la vende libre de todo problema, porque entraría a un juicio, a un proceso. Y esos procesos desafortunadamente cuestan, a pesar de que hoy tenemos sistemas, defensorías muy ágiles, muy proactivas. La verdad es que los mexicanos cuando no hemos tenido penal acusatorio no alcanzamos a entender. Nosotros entendíamos a prisión, con golpe, con detención, con prisión corporal. Y hoy no entendemos todavía este nuevo sistema, que además es muy sano en otros países y que tenemos que ir aprendiendo. ¿Habría alguna estadística de cuántas propiedades hay en esta situación? Estoy trabajando en esa PAC, me gustaría tenerla, yo creo, lo más pronto que sea posible. Y estamos haciendo una evaluación con muchos abogados que están llegando a la Procuraduría, a la Fiscalía Especializada de Despojo, que realmente es un robo de propiedades. Y haciendo entre nuestro sistema de las barras, de abogados, quienes están involucrados, qué asuntos conocen, para tratar de tener una sábana donde podamos decirte, hemos detectado 100, 200, 300, no sé cuántas. Estos sujetos no se miden, pueden ir contra una persona de pocos recursos, de medios, o contra un sindicato, como el que les acabo de mencionar. Contra un constructor, tuvimos otro asunto, no sé si puede decir el nombre. Hay una constructora de nombre Big Grand, en donde empezaron a construir, cerca del terreno del hospital de Pemex, una torre de departamentos, una constructora privada, una torre de departamentos para venta. Llegó este sujeto y dijo, a mí me dieron este terreno mis abuelitos o mi papá, cuando tenía ocho años en herencia. Y empezó una nueva denuncia en contra de él. Había también un caso en el Estado de México, concretamente en Huizquilucan, donde un personaje, se decía, poseedor de la cédula real, que lo acreditaba como propietario de la mayor parte del municipio de Huizquilucan, donde está enclavado, por cierto, uno de los conjuntos residenciales más nuevos y más caros que hay en México, que es Interlomas. Entonces, este personaje lo que hacía era permitir que los constructores desarrollaran el edificio, ya que llevaban ocho o diez pisos, llegaban y les decía, el terreno es mío, aquí está la cédula, a ver que lo amparan. Y entonces, no hubo quien le ganara, todos llegaban a un acuerdo con él. Y el acuerdo era, generalmente, pues dame seis departamentos de tu torre. Pelearon contra el Comercial Mexicana, Chrysler, muchas de las empresas que estaban sentadas ahí en Interlomas. Y con ningún apuso. Y luego, ¿qué hacía este individuo? Ya que llegaban a un convenio, me da seis departamentos de tu torre, a cambio de que yo te deje mi terreno, que ya había comprado de buena fe el constructor, e iban ante un notario y firmaban un contrato de secuestro. ¿Qué hacía este contrato de secuestro? Yo tuve conocimiento de este asunto y la verdad me daba mucha risa, porque todas las personas que querían atacarlo, trataban de iniciar algún trámite. Pero aquí el problema es que cuando se presentaban realmente, ya las semanas, bueno, el constructor ya había invertido, ya había hecho su preventa, o sea, ya tenía sus compradores de buena fe. Es que él esperaba hasta que ya el desarrollo estuviese casi terminado. Sí, claro, era muy listo. Pero además podían llegar a un juzgado del Estado de México, amigo de Huizquilucan, de Tlanepantla, era un señor muy conocido. Sí. En cuanto presentaban algo en contra de él, le hablaban por teléfono, se suspendía el juicio, les hablaba y les decía, ah, si me estás denunciando ahora voy por todo el edificio. Y se hablaba de que en aquella época tenía la protección de quien era procurador del Estado de México y que había secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prín, que parece que es socio de ese negocio. Pues, bueno, imagínate nada más, ¿no? O sea, imposible poder tocar a este tipo de personas. Pero bueno, además se hizo muy famoso porque fue cierto y la verdad es que ya nadie quería construir ahí. Y creo que hasta dos o tres años algún asunto acabó todavía en un grave problema ahí por algunos departamentos que decía que era de él. Pero eso está entre lo legal y lo ilícito, ¿no? Ilícito total. Y bueno, pues es que tenga, que sea... Esa es una patente que inventaron, que la documentaron. Sí, una cílula real. O sea, no era cierta. No, no era cierta. Una cílula real, pero tenía la protección del poder político del Estado de México. Sí. Y luego ya casi al finalizar la administración en donde Navarrete Prida fue procurador, la de Arturo Montiel, pues apareció este personaje como una cílula real de Santa Fe. Y le dijeron, no, ya nos seguimos, ya se acabó. Ya, ya, ya. Ya páran. Nuestro negocio acaba de terminar en Huizquilucan y nos fue bastante bien. Nos fue muy bien. Y bueno, ahí en el Estado de México hay historias muy tristes y bueno, el robo de terrenos a través de personajes de sindicatos que tú has escuchado y que conoces bastante bien. Por ahí supe que uno de ellos hasta lo secuestraron hace un año. En fin, la gente está muy dolida, está muy cansada, la impunidad, la conciencia, la mentalidad, el ciudadano, la población, está fastidiada de lo que está pasando. Ya nadie puede robarte. Y además de fastidiarlos, ¿qué podemos hacer? Bueno, podríamos hacer muchas cosas, principalmente un Frente Unido de Ciudadanos donde se le exija a la autoridad respeto y que ante una denuncia inmediatamente actúen en protección y la seguridad del patrimonio de las familias. ¿Y de manera preventiva? De manera preventiva, tener un control en el registro público realmente formal, digitalizarlo. Nosotros teníamos uno manual, se digitalizó para eficientar el registro. Esto trajo como consecuencia lo que están viendo. Es decir, somos tan capaces de llegar a un órgano y eficientarlo para el ciudadano que lo convertimos en una cueva de Alibaba. O sea, siempre encontramos a alguien que le busque cómo robarte, cómo defraudarte, cómo quitarte tu patrimonio. Este efecto de la digitalización debería de ser para tener un control total y absoluto en mil servidores y no en libros de papel para la seguridad de todos. ¿Tiene razón Peña Nieto cuando habla de que la corrupción es cultural? Te iba a dar un meme de que falta un minuto o a lo mejor menos cinco, o una cosa por el estilo. Al final del día, cuando te pega, cuando te ataca el sistema criminal, deja de ser un efecto material en donde dices que es cultural. Es cultural cuando eres parte de él. Claro. Ojo, hay gente decente en este país. Claro, millones de personas decentes que diario se levantan, trabajan, que pagan su minuto. ¿Por qué va a ser cultural? Es cultural cuando llegas y te presentas a la procuraduría y no te hacen caso y le quieres gritar al procurador y luego eres el malo por exigirle su función. Que cumpla su responsabilidad. Por su responsabilidad. Por eso hay una ley de responsabilidad federal, de servidores públicos que nadie ataca porque les da miedo. Hay que denunciar al funcionario corrupto, ineficiente, inoperante. Claro. Y así terminaremos con la corrupción y con la impunidad. Y hay que meterlos a la cárcel. O que se vayan, hay que exportarlos. Ya exportamos uno a Barcelona que ya nos regresaron. Pues ha sido una plática muy interesante, licenciado Luis Miguel Campos. Muchas gracias a ustedes, Claudia, Paco. Gracias, gracias por venir con nosotros. Y a usted muchas gracias por acompañarnos esta tarde en este reporte de este. Claudia Rodríguez, buenas noches. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, abogado. Buenas noches a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Le deseo como siempre buenas gracias y muchas, muchas noches. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.